bueno aquí dice nuevamente otro vídeo aquí desde a la altura de la málaga bueno donde antes aquí fue un accidente donde un autobús se fue a la quebrada y murieron varias personas que venían de la iglesia el in y después construyeron este muro de construcción ya que todo esto aquí en el invierno todo esto aquí se llena de rebalsa a la fecha que hicimos este vídeo es el día el día viernes primero de julio del año 2022 iniciando el mes de julio y ya con y aquí ya activos con todos los poderes haciendo los respectivos vídeos una cuesta bien inclinada que nos lleva hacia la zona de hacia la calle aguzúcar el vídeo originalmente es caminando por la por la calle de la zona de del barrio modelo pero aquí venimos esto lo venimos aquí en bicicleta aquí se encuentran un saludo para todas las personas que son de que vivieron o viven aquí en la málaga hoy aquí andamos mostrándoles la colonia la de que vamos a ingresar hacia la calle 15 de septiembre que es la que está acá la delegación de la policía lo bueno que el vídeo estable hay las personas como ven la cámara saludándonos vídeos estabilizados gracias al estabilizador que tiene la cámara osmo pocket ya la vamos a empezar a caminar desde él desde la calle modelo vamos a empezar a caminar por la calle 15 de septiembre y aquí vean el escalero bueno para los que recuerdan esta zona si se encuentra vean aquí los edificios los multifamiliares y aquí vamos cerquita a lo que es el mercado modelo con cuidado con los perritos que están al otro lado ya que ellos siempre lo siguen a los que andamos en bicicleta y esta es la entrada de los diferentes pasajes muchos van a recordar esta parte de acá los que han vivido en el centro de san salvador esta se llama calle 15 de septiembre quería hacer un vídeo en el mercado modelo pero creo que creo que no hay espacio donde dejar la bicicleta creo que no hay espacio donde dejar la bicicleta vamos a ver si dejamos el espacio haremos el vídeo aquí en la calle en la en el mercado porque no creo que podamos entrar pero desde aquí empezamos nuestra caminata vean aquí caminando este es el mercado modelo uno de los mercados de aquí de san salvador si no dan chance de dejarla amarrada la bicicleta en un lugar vamos a entrar y mostrarte los como es por dentro este mercado ya que un amigo sucriptor o amiga no me acuerdo de cómo nos pidió que le grabara este mercado bueno hoy aquí andamos pero primero vamos a ver a dónde dejar parqueada la bicicleta ya que aquí no hay no hay lugar a dónde dejarla no hay una zona segura vean aquí esta es la calle modelo y estos son los anexos al mercado el mercado no es bien concurrido el mercado vienen pocas personas vienen acá pues no hay aquí dónde dejar la bicicleta entonces vamos a seguir y esta es la calle modelo que llega hacia el Tolóquico al ex Tolóquico Nacional y con cuidado porque los automovilistas aunque tengan el tomáforo en rojo ellos no se detienen yo les espero que este video les traiga muchos recuerdos a las personas que estuvieron acá hoy aquí andamos recorriendo lo que es la zona de la lo que es la calle de la zona modelo aquí vamos a pasar casi a la altura del ex cine modelo miran el fuerte tráfico que hay acá este tráfico llega hacia nos va a salir hacia lo que es la hacia la calle hacia la plaza el probador vean aquí donde antes funcionaba el ex cine el ex cine modelo justamente donde está ese rótulo donde dice llantas el patrón ahí estaba el ex cine modelo y aquí venimos caminando aprovechando que hacia hoy la seguridad está más mejor aquí en el país ya que el video anterior que hicimos caminando en el por las calles del centro de San Salvador le atrajo mucho a los personas aquí lo malo vean esto la acera es es usurpada por los vehículos entonces a los peatones nos toca a los peatones nos toca ayudarnos aquí a que nos atropellen y siempre con cuidado para que no los atropellen por los vehículos estamos a la altura del ex cine modelo este era el ex cine modelo ahora es una comercial así se encuentra en la fachada principal del cine bueno si quieren que hagamos otros videos de los cines pues háganos saber ahí comercial torre se llama aquí era antes el cine modelo si quieren que hagamos otro video recorriendo los ex cines déjenlo ahí en la cajita de comentarios para hacerle para hacer esos recorridos aquí nos vamos a subir un poco de la acera porque tenemos personas hay algo sospechoso entonces no queremos caminar ahí vamos a esperar que uno tenga se encuentra con cuidado acá pero vamos allá hay unas personas muy sospechosas entonces aquí vamos a a usar la bicicleta si pasa si pasa si pasa si pasa vamos a hacer una zona una zona algo peligrosa y entonces también no nos vamos a arriesgar mucho pero vean aquí se lo andamos mostrando sería caminando y en bicicleta a la vez por este retorno es el fuerte tráfico que hay ahorita acá y así se encuentra la calle 15 de septiembre bueno hace poco ha sido recarpeteada la calle está en óptimas condiciones hay zonas que decirlo vamos a usar la bicicleta porque para presionar el paso para no arriesgar nuestra vida también y así ya quedamos pudimos a salir a lo que es la ex plaza el trovador y esto creo que son los edificios de la candelaria si las tortas el showy se llama así vean estos enormes edificios de la candelaria aquí se encuentran actualmente ahorita digo que estos son porque son las que están cerquita de la iglesia de la candelaria y aquí la ex plaza el trovador y aquí es donde se divide donde empieza San Jacinto y siempre es con muchísimo cuidado porque los vehículos salen de la nada y aquí peligroso un accidente vean aquí hay que tener precaución a la hora de cruzarnos para los que recuerdan en la zona de la plaza el trovador así se encuentra ahorita está en remodelación acá aquí hemos llegado entre la bicicleta y caminando aquí andamos vean Pancho Lara vamos a mostrarles también este otro aquí cruzando la calle corriendo muchos recordarán muchos recordarán esta zona de aquí de San Salvador vean ahorita aquí la andamos recorriendo para que vean cómo se encuentra estos son los lugares que nadie más les muestra bueno algunos que otro canal también se los mostramos aquí andamos caminando mostrándoles la zona de San Salvador donde no cualquiera se puede se viene a meter acá a mostrarles ya que la mayoría prefieren ir a los lugares más seguros lo vean nosotros aquí andamos recorriendo venimos desde la calle calle 15 de septiembre que es esta calle que se encuentra acá vamos a cruzarnos la calle vamos a pausar y aquí es un monumento como que es José Matías Delgado no estoy tan seguro si es él no, no creo que sea él si, los que saben ahí el nombre del monumento me lo pueden hacer saber las rutas que vienen aquí son todas las rutas que vienen de San Marcos miren San Casinto vamos a ponerle pausa bueno seguimos aquí ya cruzándonos la calle aquí si vamos a usar la bicicleta porque vamos a ir en medio de una calle que es algo bien transitada vamos a pasar por arriba del arriba del redondel perdón, arriba del balear del balear venezuela o Arturo Castellano aquí es una zona visitada por la mayoría de los indigentes y siempre con muchísimo cuidado y allá al fondo se logra ver lo que es Catedral Metropolitana aquí la iglesia la iglesia la iglesia de la Candelaria cuidado porque los buses vean los pasos están bien cerquita y así el tráfico en el boulevard vean como se ve el boulevard y aquí la iglesia de la Candelaria la ruta 48 y por aquí va lo que es el ex-cine el ex-cine México está al otro lado de esta calle como les digo queremos si quieren que volvamos a hacer otra vez esos videos de de los ex-cines de los ex-cines que los volvemos los podemos volver a hacer actualizarlos y siempre con cuidado porque aquí están los que van hacia el boulevard otro poquito por la calle acá aquí a la altura del mercado el mercado belloso y aquí vamos a empezar a caminar otra vez a mostrar nuevamente la odisea vean vamos con una sola mano vean aquí en los camiones aquí en la zona desconocida por la venta de ventanas aquí vamos a empezar a caminar ya casi finalizando este video esperando que haya sido de sagrado alguna parte de las hicimos en bicicleta porque porque no se puede caminar en las calles pero vean aquí mostrando en la venta del centro de San Salvador aquí aún continúa la venta como pueden ver el comercio sigue sigue con rumbo normal así nuevamente llegamos a lo que es al ex-cine Apolo con los que interés hemos recorrido otros cines voy a ver el plátano me duele vean los plátanos pero vean este es el ex-cine el ex-cine Apolo vean ahora son donde venden ventanas y aquí están construyendo la nueva biblioteca nacional vean la grúa ahí está dando vueltas aquí es donde venden la la tiktoker de Daniel Averrillos vean este es el ex-cine Apolo para los que recuerdan y aquí se está construyendo la biblioteca nacional y aquí se está construyendo la biblioteca nacional Algo control de la tiktok y aquí está que comprende de 10, 15, 20 y 30 metros controles para español y para que te guste el video así caminando yo pego caminando y en bicicleta a la venta idea de cómo se ve la grúa que está trabajando aquí en la plaza en la plaza de hoy en él ahora tendrán hoy están las bases de la biblioteca y aquí siguen las ventas y el vídeo salió demasiado largo de la nacionalizar nuevamente ahora que hablen cargadores y ahora vamos a finalizar en la plaza en la plaza barrio vamos a finalizar este video pero vean ahorita por aquí el acceso es algo reducido por la ampliación de la biblioteca que están construyendo ahorita acá acá están aquí se han pasado algunos vendedores gracias por haber seguido suscribirse al canal como siempre te digo que se hará hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones no podemos finalizar lo mejor allá en la plaza en la plaza para que lo vean ahí y el depósito de telas hacer comer bueno así se va hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones gracias